Tú, 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 tú Ok, ok, drawranger Dos drawranger Pero no vale la pena bloquear por eso No me parece A ver Ok, cada uno ha elegido un héroe diferente Buen correr, me gusta Eh, ok Cambiar esto un momento Dos bichops Partidas, bichops Plus Realizar información Ismaster me gusta Creo que me gusta Sí, me gusta Ah, qué buenos son los lunes, de verdad Tengo un reflejo aquí en la pantalla No me está dejando ver bien Oh, soy yo que me estoy quedando ciego Puede ser también Creo que está muy alto el juego Parece Bajarlo bastante Elfo O dos tinkers O dos tinkers O dos tinkers Creo que me va a ser más importante el nivel 2 Digo yo Me parece Luna, luna Luna Dios mío Dios mío, ¿qué le pasa? Me están destruyendo estos crips Vamos a comprar el tos para no dejar Hola No sé pronunciar tu nombre QSX, QS En fin Hola, ¿cómo estás? Ya habían varias dunas por ahí No creo que sea Muy buena idea Por supuesto el anti-mage Casi se me olvida que tengo un anti-mage Le damos esto A la M Vamos a dárselo a aquí Yo creo que lo voy a vender después Es posible que venda al Beastmaster Tardó un poco en darle los ítems a los héroes No importa, bueno, ganamos Es verdad, si dejas de jugar un tiempo Te bajan del rank No Que yo sepa, no La forma de que te bajen Es perdiendo Quedando en la posición quinta o menos Que a veces en la cuarta incluso Te pueden subir de nivel Si juegas con gente de tu rank Yo no tengo ningún conocimiento de que eso pase Creo que no Me falta uno, por supuesto ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Honestamente Tres, cuatro No No Quiero conservar las draus Estaba pensando en vender todo esto Y haber aprovechado para levelear Pero estas draus las quiero conservar Pues si agarramos un abadón Son súper útiles, la verdad Estamos bien Tenemos ya dos niveles Dos Llegaba a minuto catorce Minuto quince Sin ver un solo nivel dos Así que Es buena señal Ahora sí quiero levelear Puff Y ponemos A bounty Para tener el combo del goblin Si compro estos dos chamanes Para no dejarlos ahí ¿En qué hombre El bounty hunter Ahí contra estos dos? Ok Ok Uy, ya tenemos alguien con elfos aquí Estaba pensando en elfos Pero ahora me lo tengo que repensar Ya tiene Furio nivel 2 Cerro los chamanes Se me ha olvidado Ah, se me olvida Hola assassin ¿Cómo estás? Turururu No puedo dejar ir ese necro Muy buena unidad Tan temprano en el juego Pero o sea Sí, yo creo que esto es mejor que el goblin Si el goblin me da regeneración a uno Él por lo menos cura a todo el mundo Y ya tengo un segundo undead para Sí Para la draw Tenía que haber quitado también al beast master Hubiese sido lo mejor Ahí nomás por el lado de los orcos En vez de los elfos Justamente me tocó el equipo de los elfos Podríamos hear hunters Por como va la partida También Orcos, hunters Vamos a quitarte Axe Fuera, fuera Trembo para afuera también Queen of pain Queen of pain Quiero vender el bounty Ok Va a estar cerca Pero vamos a ganar Vamos a dejar el bounty Solo porque tenemos otros dos goblin En vez de ir Queen of pain Creo Nos hace falta un demonio Queen of pain Es muy bueno también No me convence Ok Compramos nivel Tenemos dos hunters Ya en el campo Que puk Me gusta también Igual la idea Nunca es pasar por debajo De los diez De oro ¿No? Estamos ganando fácil Ok Peace master Nuestra otra hunter No sé si esto sea mejor Bueno igual es la ronda diez Realmente no sé si eso sea mejor De ocho De ocho De ocho Ok Vamos a llegar al veinte ¿Cómo haces para jugar con puros bishops? Hay un discord Hay un discord Que es donde está jugando todo el mundo Que es bishop Más Que cualquiera se puede unir Tú puedes unirte incluso siendo knight Lo que sea Te unes ahí Y hay como un bot Y el bot Organiza partidas Te da una clave Da Alguien puede asignarse como host Del servidor Y le dan clave El bot Le da una clave Después le da el bote Le da como claves A los que quieran unirse a esa partida Y Y así van reuniéndose Es bastante útil Ya que no hay Ya que no hay matchmaking Es como que la única forma Conseguir partidas un poco altas Uy bien Me gusta Me gusta No deja el doom Eh Buen anti-mage Buen anti-mage Este es otro Que está yendo Elfos Hay varios yendo elfos No es nada más Uno nada más No sé No estoy seguro Vete ocho Vamos a llegar al treinta Shadowfing Shadowfing Me gusta Shadowfing Toma axe Y daño mágico Dragon Ranger Está fuerte este Clockwork Uff Mira A ver como los Los destruye Con el Powershot Me encanta Me encanta esa habilidad Comprar el shadow Fin Parece que no tenemos espacio Para ponerlo Tener que guardarlo Para cuando seamos Nivel 7 Draw Vamos a ponerla así Me gusta más el ángulo Con la Wind Rager Porque a veces parece que le diera Más héroes al mismo tiempo Cuando lo pones en ángulo Podría subir de nivel Me falta Son 15 de oro Ay No importa Es muy tarde En la próxima subimos Para mantener esta racha Que tenemos ahorita perfecta Hemos perdido una sola ronda Mantenerse así Esta luna nivel 2 Me está Destrozando mi backline Con las glaives Ay Perdimos la racha Que listo Por muy poco Que lástima Si teníamos que haberle Beleado Teníamos que haberle Beleado ahí Ah Que mal Me ocurrió muy tarde Ahora nos dejamos Ahora nos quedamos así Vamos a recibir Nuestro interés Mejor Ok Si hay varios equipos yendo a Elfos Sé que este no es el mismo de la última Varios equipos yendo a Elfos Es lo malo que ya veo varias Windrangers Y yo también estoy tratando de ir a Windranger Si consigo una Sniper Un Sniper va a ser mejor que la Windranger En esta partida me parece Va a ser más fácil el de subir el nivel Que hay menos por ahí en el campo Endosado Ok, leveleamos Lo que me gusta es que mire Siento, no sé si me falta un poco de tanque o daño Estoy como entre los dos No sé si pones Shaofing o el Arquimist El Arquimist es un poquito de la mezcla Mezclando un poco de los dos Un poco de daño Un poco de tanque Shaofing es muy débil Eso sí, ya con el Al poner el Shaofing voy a tener a 3 Warlocks Haunter y Warlocks Podría resultar, creo Al Beastmaster se lo damos Esto es lo mejor Esto es la mascarita Vamos a dársela por ahora a la Windranger Se ataca más rápido Construye mana más rápido Con eso lanza el Powershot antes Mientras más pronto lo lanza Mejor Igual seguramente la vamos a vender Vamos a recuperar ese ítem Que muy posiblemente suba primero un Sniper Que una Windranger Otra vez la Luna Uff, tiene muchísimo menos armadura ahora Gracias al Arquimist Así que funciona Otro Sniper Humano predecible No sé por qué tengo este Lo sentí Yo sentía que nos iba a caer Sniper En esos reroll I knew it Vamos a dejarla por ahora aquí O la vendemos de una vez Yo creo que lo vamos a vender Y daño mágico Se lo damos al Necro ¿Será? Ok Se murió No le pasó el Sniper Le dio un infarto Uff, tenemos tres Tres Lycans Vamos a subir el nivel Ok Jugger no Ya creo que es demasiado Sería mucho Warrior Sería bueno reemplazar Eventualmente el Antimage Con otro Otro Orco Como Jugger Pero quiero ir a Disruptor Preferiría a Disruptor Menos que vaya a los cuatro Pero no Creo que no me conviene Ir cuatro Orcos Creo que es demasiado Me gustaría ir Warlocks Vamos a ver qué hacemos No sé Estoy seguro Juggernaut Snipers Beastmaster Siento que necesitamos a todos esos héroes Así que Cuando vendas la Windranger No aumentaría la probabilidad De que le salga Al enemigo Sí, pero Quería recibir Ahora interés Este Shalfin Aquí No se está haciendo Mucho de 7-8 Igual no llego a los 50 Otro Sniper Otra Drow Y ahora toca elegir Shalfin Podría quitar al Antimage Y poner a Shalfin Vender al Antimage Pero Ya tendría ya los tres Warlocks No estoy seguro Tengo nada más Esto Bueno No tengo tan malos tanques Tengo estos Estos de tanque Quedó en mi tanque Dos de mis tanques Son nivel 1 Mi problema también Calla Hacemos una calle Entonces Vamos a hacer esto Ranger No nos falta para levelear Nos falta bastante todavía Unas ganas de poner Ese Shalfin Y lo puse Espero no perdamos la racha Uy, me tocó Este equipo Con ese poco De niveles 3 Ok, vamos bien Estamos bien Lo bueno es que tenemos De ambos ahorita Tenemos como que Daño mágico Daño físico Ya estamos bien Ok, vale la pena Por ahora Por ahora Conca De yo Este Anti-Mech ¿Verdad? Este Anti-Mech Es el que se tiene que ir No sé si Este posicionamiento Tenga mucho sentido Estos son trolls Dejen castear Pero déjenlo castear Pobre Shalfin Lo tienen controladísimo Cask Después un barco encima Después lo volvieron gallina Comprase Conca Mentira Medusa Mejor Listo Perdí ese Ese interés Medusa Medusa Vamos Vamos a Darle con calma Estamos bien 98% De vida Estamos en Winstreak No tenemos ahorita Nada más Podemos subir A nivel Alchemist Y al Necro Bueno Shalfin también Pero creo que Shalfin me va a costar Mucho conseguir Así que vamos a darle Con calma Boom Los FPS Están terribles Hoy No sé por qué Ya que tengo Muchas cosas abiertas En el fondo Momentos que Baja A 20 FPS Y yo creo que No es normal Incluso haciendo streaming Vamos a dejarlo así A ver A ver si mejora Un poquito Se arreban Algunas ventanitas Voy a comprar Uno Exacto Mi Ruptor Lo necesito Medusa Y otro Arquemis Ok Aquí vamos a vender Sniper Necesitamos Necesitamos Dos de oro Podemos vender A Beastmaster O al Sniper Beastmaster Me parece mejor Pero Mejor héroe No Que Sniper Es Mejor héroe Que Sniper Y me ganó Este equipo De trolls Lo que sube De nivel A mis otros héroes Creo yo También poner Una medusa Me va a servir Poner el disruptor Voy a tener Como 1500 De hp Extra Ok Están Haciendo obras En el edificio Al parecer Esto nunca pasa Para tener Un shadow Nivel 1 Que muere Con dos golpes Prefiero tener Un enigma Para hacer Más daño Voy a poner Voy a poner Arquemis Me gusta Lo necesitamos Ya Ok Así Será Chibi Ok Están volviendo Fuertes Estos equipos Ya no Está tan fácil Como antes Chat Hay que activarse Girocopter Podemos quitar Podemos quitar El jogger Poner el gyro Hace más daño Igual tengo Dos orcos Como necesito Los cuatro Quitando el beastmaster Siempre que Bueno no siempre Pero muchas veces Que explota Los shadow fins Mi computadora Se pega El juego Por una razón Este es el que No le hemos podido Ganar todavía Es este equipo De trolls En los dos Shadows Y nivel 2 Moncas Creo que El lycan Este disruptor Va a ser mejor Que el lycan Aunque el gyrocopter Me gustaría ponerlo Lulito también Me falta daño Realmente Ustedes creen Que me falte daño Yo creo que no Vamos a poner Al gyrocopter A ver que tal va Vamos a hacer Un experimento Ya que tenemos Tanta vida No sé si poner Al gyrocopter O poner a los cuatro orcos Yo creo Que los cuatro orcos Es más poderoso Casi seguro Uff Este también Me Me destrozó Si Cuatro orcos Más Más El lyftil Puede ser mejor Que ese gyrocopter Al parecer Hay que empezar A refrescar Ya A levelear A nuestro nivel 3 Al kemi No creo que llegue A nivel 3 Pero bueno Vamos a agarrarlo Por ahora Ponemos a disruptor Aquí solo O aquí No Ahí está bien Vamos a venderlo Medusa Ya empezamos a necesitar Nuestro décimo slot Para esa medusa Tenemos que subir al negro También Urgente Ahora los orcos Duran más tiempo Vivo Pero no importa Igual me está destrozando Me está tocando Muy seguido Este equipo 16 Me falta mucho A ver si Con los niveles 3 Podemos Lighthunter Sniper Sniper No tenemos Realmente Mucho espacio No quiero quitar A draw Porque draw Me da El bono De los No muertos Uy Nos van a destrozar Estos scripts Nos falta Nos falta Control Por lo menos Ya tenemos A la medusa Como cambia Con la medusa Necesitamos Necesitamos Los stuns Ok La siguiente La peleamos Ok Creo Son 20 de oro 18 de oro Que me faltan Este último Este último Enigma Aquí Hubiese puesto aquí Hubiese matado Un poco de gente Ok Estamos en Losing streak Y a todos Están todos Súper Súper Bajitos De vida Ponerla Al Taghunter ¿Cuántos hunters Tenemos ¿Cuántos hunters tenemos? Uno Dos Tres Cuatro Vamos a ver También podría pasar La medusa Para el frente ¿Cuántos hunters Ese silence Me va a doler Aquí Ah lo lanzo acá Ok Da igual Uy Que fuerte está Nivel 3 Draw Me quito las Draw Nivel 3 Ayuda Mi Tiehunter No lanzó El ultimate Estamos ya en top 3 Estamos ya en top 3 No la agarré Pero No sé Siento que no voy a llegar A la draw No me falta Tanto daño Así Falta mucho daño Chat Eso es lo que me falta Ah Bueno Top 2 Deseo Es el de los Ok De los Caballeros Un enigma Sería Increíble Ahí está Enigma Como tiene Lo ubicado Los tiene Todos en el medio Pegados Todos en el medio Pegados Ok Tú vas a ir Para acá atrás Tú vas a ir Para acá atrás Tú vas a ir Para aquí Ok Si no le ganamos Con esto No podemos Ganarles Vamos a ganarles Vamos a alejar Nuestro culero De una vez Por si morimos Los dos No Esa me gusta Hecho el ulti Para atrás Está volteada Ok Perfecto ¿Vieron? Perfecto Se murió Listo We won Muy bien Muy bien Aplausos A mí mismo Muy bien Wix Lo lograste Pensaste que ibas a morir Pero no lo hiciste Ese enigma nivel 2 Último momento Reubicamos a nuestros héroes Ahí al frente Muy buena partida Muy buena primera partida Del día Música Música Gracias por ver el video.